No es tan mal ser un payaso que oculta su dolor Es como cuando miento sobre mi sentir Hay días tan oscuros en los que tan solo tengo ganas de llorar Sonriendo me intento engañar Mi voluntad no perderé jamás Aun si mi llanto fluya sin parar Si quiero con ti más sonreiré Dolor ¿Qué más quieres tú de mí? Pues yo lo que quiero en verdad Es reír con sinceridad No está mal sentirse débil cuando es verdad Pero el culpate no te ayudará a cambiar Ya soy capaz de imaginarme una gran visión Palabras como es imposible excusas son Aún no es tiempo para renunciar Un gran futuro puedo distinguir Los dados de mi suerte ya lo sé Dolor Dolor ¿Qué más quieres tú de mí? ¿Qué más quieres tú de mí? Todos son hitos Todos son hitos Por la razón de No es tan mal No es tan mal ser un payaso que oculta su dolor Es como cuando miento sobre mi sentir En realidad, tú siempre has estado junto a mí Y desde ahora y para siempre sé que así será No está mal equivocarse y caer en el mismo error Palabras como es imposible, excusas son Siempre al final fue tu sonrisa la que me animó Para seguir hacia adelante una y otra vez Esa visión que tuve siempre fuiste tú Fuiste tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video